Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Manos en el aire, ey, ey. Ey, 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 ey. Suelo tan mucho estrés. Dos, cuatro, nuev. Yo. Me toca contra el zasco, vaya, el más cobaya. La sasco rayas, sueno basto, arrastro mayas. ¿Quién estás tirando siempre la toalla? Ahora has entendido de los dos quién es el mejor de España. Ey, ey, ey. Por ahora no te apañas, vas perdiendo vida. Yo he entregado a la liga para encender la niga Y el día que encuentres muerte tal vez si tengas más suerte Y cuando estés en esa caja sí que entiendas esta vida Honestamente yo con esta mente partos Marcando goles defecto igual que Roberto Carlos Me ponen las dianas y Vened lanza los dados Siempre dándole en el centro, atento no puedo fallarlos Pero tú te crees que eres mazo trapero Porque llevas diamantes en dientes y tiñes tu pelo Pa' mí ser rap es el rap pero del noventero Más desfasado y está claro de esos dos tienes el bueno Así se fluye quien te instruye El zasco se mete en problemas vastos Y luego huye el as de bastos Contra el del oro, el más mongolo Controlando el rastro que he dejado de todos Última Tienes con las hay más pensando que las bailas Fuera de las batallas hay más Díselo al Zaina que con su edad lo está entendiendo Y tú con 23 años dime ¿Qué estás haciendo? ¡Viene amor! ¿Qué tal? Get ready, motherfuckers Perse rebobina Turno para el zasko más Turno para el zasko más Se lo damos en tres Con el flow tan perfecto Ahora empiezo a formarlo Ese show en directo Yo voy a trastornarlo ¿Tú tienes el defecto de Roberto Carlos? Primero ten un sueño Para poder tocarlo De momento no es así Vene triunfa porque se parece Demasiado a mí Pero nene, nene, lo sabes bien No existe Gohan sin Goku No existe Sasco sin Vene Tú ya sabes Lo que tiene y también lo que quiere Este puto talento que difiere Cabrón, eres un mito En un micro te doy explicación Así que Dito, deja ya de usar transformación ¿Cómo es? Te lo explico maricón Te lo explico tanto que a veces me indigno Si lo sé no lo firmo A mí me dijeron fluye ritmos En el contrato no salía a rapear Contra mí mismo A ocupar la colequita Por eso improviso Por eso necesitas Y toda la peña va a gritar ¿Quién quiere echar mande en el liga Estando ya charizar? Última Loco ¿Qué? Por eso improviso Y acaso no ves La República Eso lo sé Es la última La última vez que le vas a ver YAAA MOOOOO ¡Gracias!